Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Dos cuerpos encintados y con el tiro de gracia fueron localizados esta tarde en un pozo de la comunidad La Estación en San Francisco del Rincón, donde ayer pobladores encontraron dos cuerpos ejecutados. El hallazgo fue hecho por pobladores de la zona que aseguraron anoche se escucharon disparos. No obstante, otros dijeron que los cuerpos salieron a flote. Hasta ahora se desconoce si hay más cuerpos al interior del pozo. Dos hombres fueron condenados a 10 años y dos meses de prisión. Además tendrán que pagar una multa de 1.132.000 pesos y la reparación del daño por 3 millones. Todo esto por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. Tereso de Jesús y Juan Manuel, los ahora sentenciados, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal el 10 de mayo de 2017 en las inmediaciones de la comunidad La Calera del municipio de Irapuato. De acuerdo con las autoridades, a los sujetos se les fueron asegurados tres contenedores con 608 litros de hidrocarburo, una manguera de plástico que se encontraba conectada al poliducto Salamanca León, propiedad de Petróleos Mexicanos. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, aceptó que existen pláticas con la gente de Lobos Buap para que haya nuevamente equipo de primera división en la ciudad de Irapuato. Rodríguez Vallejo aceptó que hay pláticas, aunque Guanajuato no es el único lugar donde interesa llevarse a los Lobos. También habría gente interesada de llevar la primera división a la ciudad de Mazatlán. Actualmente el equipo fresero juega en la liga premier de la segunda división, donde lleva buen paso y buscará llegar al ascenso por méritos deportivos. En las zonas también nos vamos de vacaciones, pero quédate pendiente de nuestro portal y de todas nuestras redes sociales y a partir del lunes te traemos mucho más información.